Buenas tardes, a esta hora realizamos este contacto en directo para llevarles en vivo desde el Palacio de Miraflores la celebración de un año más de la misión Robinson. Nuestro compañero Jesús Manzanares con la información adelante Jesús. ...Nicolás Maduro Moros para presidir este acto con motivo del duodécimo aniversario de la misión Robinson, que como tú sabes y el pueblo venezolano sabe, es uno de los programas sociales pioneros de la revolución bolivariana y que el 25 de octubre del año 2005 le permitió a nuestro país ser declarado por la UNESCO territorio libre de analfabetismo, comenzando de esta manera un largo peregrinaje por devolverle al pueblo la mayor suma de felicidad posible, que ha sido uno de los ideales fundamentales de la revolución bolivariana en lo que respecta a su política social. Allí vemos entonces al jefe del estado venezolano, comienza a saludar a todos los triunfadores, vencedores y patriotas que han ingresado de las diferentes promociones de la misión Robinson, ...que hasta la fecha ha graduado solamente en la misión Robinson 1, más de 1.700.000 patriotas, hombres y mujeres que vencieron el analfabetismo y que por primera vez tuvieron la oportunidad de reencontrarse, de encontrarse con el conocimiento... ...que como lo llamaba el presidente de la república Hugo Chávez en su momento, era la puerta de entrada para la cultura. La misión Robinson debe su nombre, como lo sabemos, a un seudónimo que utilizó ese grande de América llamado Simón Rodríguez en el siglo XIX... ...y que le valió, por supuesto, grandes reconocimientos a escala nacional e internacional, no solamente por ser el maestro del libertador Simón Bolívar, sino también, por supuesto, por todos sus aportes a la pedagogía crítica internacional. Vamos a escuchar al jefe de estado venezolano. Y a todas, yo voy a agarrarme el protocolo para conducir desde aquí, me debe ese estatique de hoy. Bueno, estoy muy feliz de este evento, voy a convocar una cadena nacional de radio y televisión, para que toda la patria vea la hermosura de la obra que hacen ustedes en la misión Robinson. Obra de ustedes, de esta misión, y de nuestro comandante Chávez. Pues bueno, me avisan cuando ya estemos con el caballito blanco cabalgando. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Un aplauso desde el Palacio Presidencial de Miraflores para darle las buenas tardes a toda nuestra patria venezolana. Buenas tardes. Misión Robinson, 12 años de hoy. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, deseamos a ti, cumpleaños, misión Robinson, cumpleaños. Que viva Chávez, misión Robinson, 12 años ya y lo que falta para seguir andando el camino de la educación, la cultura, el conocimiento, la luz de la vida. Y ser seres de luz, el ejército de hombres y mujeres de la patria, llenos de luz. Ustedes, hombres y mujeres de la misión Robinson, envío un saludo en todo nuestro país, hasta el último rincón, hasta la última base de misión socialista, a los facilitadores, maestros, maestras, asesores, coordinadores, supervisores, familiares y a los graduandos de la misión Robinson 1 y la misión Robinson 2. Hay una consigna, saben ustedes, ¿verdad? La consigna, que más que una consigna es un canto del corazón, cuando uno dice Chávez vive, la gente dice, la patria sigue. Y cuando uno dice Chávez vive, del corazón dice, las misiones siguen, porque las misiones son Chávez en su quinta esencia más profunda y pura. Es el amor de él, cuando, en medio de las peores circunstancias, ya lo vamos a ver, tenemos un video, ¿verdad? De arranque. Miren, hace 12 años, 2003, quiero saludar a todos los coordinadores, primero a nuestro vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, ministro de educación. Al vicepresidente económico, vamos a hacer unos anuncios importantes ahora. Rodolfo Clemente Torres, quiero saludar a María Araque, ¿verdad? Va a ser vocera ahora, va a hablar un rato, María, de los graduandos de hoy de misión Robinson 2, María. A Marisol Calzadilla, directora general de la misión Robinson. A Víctor Gautel, compañero coordinador de las misiones cubanas en Venezuela. Víctor, que viva Cuba, que viva Fidel, que viva Raúl. Y también está entre nosotros James Hernández. James, ¿dónde está James? Su nombre se pronuncia James y se inscribe James, igual que el futbolista colombiano, James. ¿Ustedes lo han visto jugar a James? Tremendo futbolista. Bueno, él es presidente del Banco Bicentenario del Pueblo, de la mujer, de la juventud, de la clase obrera. Voy a hacer unos anuncios importantes para la misión Robinson 1 y misión Robinson 2, en materia productiva. Ya vamos ahí. Por eso está aquí mi compadre aquí, Marco Torres, vicepresidente de Economía y Finanzas, y me traje al mismísimo presidente del Banco Bicentenario del Pueblo, la mujer, las comunas, la clase obrera y la juventud. Banco Bicentenario del Pueblo. Bueno, fíjense ustedes, 12 años ya, andando el camino, 12 años. Era el año 2003, algunos de ustedes, o casi todos, les tocó la oportunidad de vivir esos años de lucha. El año del despertar, el año del surgimiento del comandante Chávez, el año de la victoria, 6 de diciembre de 1998. Este año cumplimos 17 años de la primera gran victoria de Hugo Chávez. El 6 de diciembre. ¿Qué tal? Ya saben cómo celebrarlo. Es tema para otro programa, no para ahora. Cada quien lo celebrará a su manera, ¿verdad? El 6 de diciembre. Bueno, ese es otro tema. Hoy vinimos a la graduación de Misión Robinson 1 y Misión Robinson 2. En el año 2003, bueno, ya había despertado a los acontecimientos nacionales una revolución verdadera. La revolución bolivariana. Y un líder leal al pueblo. Leal, absolutamente. Año 98 había ganado nuestro comandante el 6 de diciembre. Año 99 la constituyente y la refundación de la república. Y en la nueva constitución, por primera vez, se incluyó la educación pública como un derecho humano, indelegable. Un derecho del pueblo, la educación, la educación. Constitución de 1999. Ya el pueblo había votado y había aprobado el 15 de diciembre del año 99 esta constitución. ¿Quiénes recuerdan haber participado en las elecciones del 15 de diciembre de 1999 y haber vivido el momento histórico de haber aprobado esta constitución? Levanten la mano. Miren, a pesar de todo es la mitad de los que estamos aquí. Van pasando los años. Pero eso no le borra a uno jamás el recuerdo de haber vivido ese 15 de diciembre y haber sido protagonista de la batalla por aprobar la constitución más democrática y humana de la historia de Venezuela. 15 de diciembre. El año 2000, bueno, el comandante Chávez fue re-legitimado, se instalaron nuevos poderes, empezó la ejecución de esta constitución en el 2000 y el comandante empezó ya a hacer los cambios que había que hacer, a quitarles el poder a todos esos cogollos de la oligarquía que había saqueado este país y habían condenado a nuestros padres, abuelos y a varias generaciones a la miseria, a la pobreza. Desde Páez, que traicionó a Bolívar por allá después de ser héroe de la patria. ¿Cuándo le quitó las tierras a quién? A los soldados que venían victoriosos de Ayacucho, de Junín, de Pichincha, de Bomboná. Desde allá. Y comenzó el comandante Chávez a ser leal con el pueblo. Una medida, otra medida, otra medida, a favorecer al pueblo. Y comenzó en el 2001 tempranito, 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 a pesar de que habíamos ganado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete elecciones en fila. En un año y medio, apenas siete elecciones, anótenlo, eso nunca nadie lo ha hecho en este país. Ah, la oligarquía que nos desprecia, no, respetó la legitimidad ratificada varias veces del liderazgo de nuestro comandante y de la revolución y comenzó la conspiración. 2001, comenzó la guerra psicológica en los medios. 2001, el 10 de diciembre, convocaron, ustedes deben recordar algunos, al primer paro empresarial, lo convocó Fede Cámara. Ya no hacen lo mismo, ahora es por debajo, ya no van la cara. Pero toda la guerra económica, bueno, en aquella época lo hacían de frente porque ellos eran valentonados, eran alzados. Y entonces Fede Cámara sí convocaba y cerraba y bajaba y dejaba al pueblo sin comida y sin los productos fundamentales. 10 de diciembre de 2001, 2002, candela pura, pues desde que empezó el año. Golpe de Estado, 11 de abril. ¿Ustedes recuerdan? ¿Lo recuerdan así, vivito, vivito? 11 y 12 de abril. Este Bolívar que yo tengo a mi espalda aquí, protegiendo a la patria y llenándonos de sus bendiciones, este Bolívar lo sacaron de aquí. En este mismo lugar que estamos ahora graduándolos a ustedes. Ah, que iban a pensar ustedes que iban a estar en el Palacio de Presidencia. Pero este palacio le pertenece a ustedes, al pueblo de a pie, al pueblo trabajador, a la mujer ama de casa, a la mujer humilde. Miren, 11 y 12 de abril, aquí mismo. Allí donde están sentados ustedes estaba toda la godarria, toda la oligarquía, los pelucones. Y las peluconas estaban ahí. No como ahora que está el pueblo, sincero, sencillo, sonriente, feliz. No, ellos llenaron esto aquí. Y sacaron a Bolívar. Y lo mandaron, ustedes saben para dónde, para un baño por allá abajo. En un depósito. Cualquiera diría, no, bueno, un símbolo. Un símbolo, el repudio, el rechazo a Bolívar, el desprecio a Bolívar, es el repudio al pueblo de Bolívar. Y lo peor de todo, trataron de instaurar una dictadura, aboliendo la constitución, desapareciendo todos los poderes públicos, todos los derechos. El primer decreto y único del gobierno de Pedro Carmona Estanga, de la MUT, de la Coordinadora Democrática, perdón. La MUT, la llamaban Coordinadora Democrática. El primer decreto fue suspender el decreto presidencial del comandante Hugo Chávez, aumentando los salarios de los trabajadores para el primero de mayo de ese año 2002. Fue lo primero que hicieron, por mandato del Fondo Monetario Internacional. Así fue. 11, 12, y luego la resurrección gloriosa del pueblo y la Fuerza Armada. 13, 14 de abril, y otra vez Chávez aquí sentado, presidente, puesto por su pueblo, por el amor infinito de la Unión Cívico-Militar. Miren, luego continuaron. En diciembre llamaron a otro paro general, porque ellos eran guapos y apoyados, y no hacían la guerra económica como la hacen contra nosotros ahora, que es por debajo, saboteando, escondiendo, acaparando. En la guerra en aquella época salían ellos a dar la cara así, una rueda de prensa en todas las televisoras, y llamaban paro general. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? ¿Se acuerdan de un tal Carlos Ortega? ¿De un tal Carlos Fernández? Desaparecieron, ¿no? Ahora viven como... Bueno, Carlos Ortega no, Carlos Ortega está olvidado y arruinado en Perú. Pero Carlos Fernández vive como un rey en Miami, en sus mansiones. En noviembre, diciembre de 2002, compañeros, compañeras, y sobre todo la juventud, que estaba muy fresca para entonces, decretaron un paro general, un sabotaje en la industria petrolera. Trancaron toda la industria petrolera. Hay que recordar los días que vivimos, ¿ah? Diciembre de 2002, enero, febrero, marzo, abril de 2003. No había ni dinero para pagar los sueldos públicos. No había bolívares, ni dólares. Mira, lo que nos vimos fue candela. Pero yo siempre recuerdo cuando una mujer, allá en un barrio en coche, parroquia coche en Caracas, aquí hay alguien de coche, por allá, en coche, subiendo nuestro comandante Chávez, un día recorriendo por allá, lo paró una mujer, una señora bastante mayor, y le dijo, pasa para acá, Chávez, y lo metió en su rancho. Mira, ¿con qué estoy cocinando? Estaba cocinando allí una olla, pues, con lo que podía echarle a la olla y al agua, caliente y salada. Y estaba cocinando con madera. Y le dijo, Chávez, he quemado, no hay gas, no hay nada en la calle. Era enero, febrero. Le dijo, he cocinado todos estos días con las patas de madera de las camas, de la mesa. Y si hay que cocinar con el resto de la madera que hay en la casa, estoy dispuesto. Pero Chávez, no te rindas, sigue adelante, tenemos que vencer, le dijo esta mujer a nuestro comandante infinito. No te rindas. Esta gente no puede volver al poder, le dijo. 2003, en esas condiciones, nació la misión Robinson 1, nació Barrio Adentro, nació la misión Robinson 2, nació la misión Rivas, la misión Sucre. En esas condiciones, para que ustedes vean, 2003, Chávez no se rindió, el pueblo no se rindió, y de la victoria que obtuvimos contra el sabotaje petrolero, en abril, en mayo del 2003, nacieron las misiones. Nació la nueva Venezuela, de la solidaridad, del amor, de la educación, del compartir, de la protección, del humilde. En medio de las peores circunstancias, con el comandante Chávez, convocó a una delegación especial, enviada por el comandante Fidel Castro, y trajeron el método Yo Si Puedo, método comprobado en el mundo, método creado en Cuba, y empezó a diseñar este proyecto de la misión Robinson, la derecha venezolana se burlaba. Un día, como hoy, hace 12 años, fue primero de julio, fíjense ustedes, estaba fresquecita la batalla, y el comandante Chávez no se paró, en artículo, como se dice, sin medio en el bolsillo, el comandante Chávez juramentó la comisión presidencial para la alfabetización de nuestro pueblo, y al pasar dos años, la UNESCO había declarado a Venezuela territorio libre de analfabetismo. Victoria de nuestro pueblo, victoria de Chávez, victoria de la revolución. Vamos a ver un video que preparó el equipo, un video para que recordemos, como dicen los narradores deportivos, para recordemos en vivo y directo la historia que está viva, la historia que sigue adelante, el pueblo de Chávez en la misión Robinson 1 y la misión Robinson 2. Adelante, video. Para los analfabetas, la posibilidad de desarrollar todo su potencial como seres humanos creadores y productivos está negada por muros infranqueables. Para el año 2003, había en Venezuela un millón quinientos mil analfabetos, un millón quinientas mil mujeres y hombres sumidos en la oscuridad del analfabetismo. Consciente de que seguir permitiendo esta injusticia era desconocer el mandato de nuestra Constitución, el gobierno bolivariano, liderado por el presidente Hugo Chávez Frías, decide enfrentar esta deuda social con decisión. Este plan llegará también a las cárceles, a los centros penitenciarios, a las ciudades, a los barrios de las grandes ciudades, a los campos más alejados, a las tierras indígenas. El plan Robinson debe llegar a todas partes, llevando luces y llevando esperanza. Y todo comienza un primero de julio de 2003. Todo comienza con la misión Robinson. Robinson tiene una misión, erradicar el analfabetismo de Venezuela. Para ello, contamos con la invalorable ayuda del gobierno y de los profesionales de Cuba al adoptar el método Yo Si Puedo, creado en la hermana isla, reconocido mundialmente y premiado por la UNESCO. Y desde que nosotros llegamos aquí, fue impactante el trabajo de esas personas, incluso tuvimos un anciano de 104 años que aprendió a leer y a escribir. Misión Robinson honra la memoria del maestro del libertador, Simón Rodríguez, quien escribió brillantes páginas de nuestra historia patria bajo el seudónimo de Samuel Robinson. Pero Misión Robinson es sobre todo un reto que se apoya en la voluntad de cientos de miles de facilitadores que entendieron la profunda importancia y trascendencia de su participación. Trabajar con la Misión Robinson y no enamorarse de ella es imposible. Es imposible porque uno le agarra amor y cariño puesto que estás ayudando a tu país a salir adelante. Este entusiasmo tocó el alma de 1.482.000 compatriotas que decidieron con esfuerzo y tenacidad superar la adversidad y elevar su nivel de preparación. Gracias al Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela fueron donadas 1.900.000 cartillas, 200.000 manuales del facilitador, 80.000 televisores, 80.000 VHS, 1.000.000 de videos, 2.000.000 de bibliotecas familiares con 25 títulos cada una y 300.000 lentes correctivos. A esto se debe sumar la asignación de 100.000 becas, cada una de 160.000 bolívares, así como 1.250.000 textos de Yo sí puedo leer y 1.860 plantas de energía eléctrica para garantizar las clases en sectores donde no llega el suministro eléctrico. Pero sabemos que las cifras no pueden reflejar el gigantesco esfuerzo humano y logístico que significó llevar el conocimiento hacia zonas de difícil acceso. Gracias a este enorme esfuerzo, nuestros hermanos indígenas sostentan a 76.369 alfabetizados. Ellos iniciaron su acercamiento a la escritura y lectura en sus idiomas nativos y en español. La cartilla Yo sí puedo se elaboró en los idiomas indígenas Jibi, Yecuana, Cariña y Guarao. Bueno, yo me quedé emocionado después que escuché eso, que Dios es muy grande para uno estudiar también o llegar a un alto nivel. O sea, para medio defender con ese estudio. La misión Robinson se propuso alfabetizar sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o ideología. Por primera vez en el país se incluía al sistema penitenciario. El 100% de los reclusos dijeron yo sí puedo. Un total de 2.725 decidieron incorporar un poco de luz y esperanza a sus jornadas. En lo referente a analfabetas con necesidades especiales fueron atendidos 7154 personas. Incluso se elaboró una cartilla utilizando el método Braille para atender personas con deficiencias visuales. Bienvenido a la lectura. Con la alfabetización aprendiste a leer y a escribir. Tan importante como su misión liberadora Robinson fortaleció el reconocimiento al valor del ser humano. Fue una vía para materializar la participación protagónica del pueblo en la construcción del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Fue así como en 2005 se declaró a Venezuela territorio libre de analfabetismo. Pero el trabajo no se detuvo y hoy la revolución educativa continúa con el compromiso del presidente obrero Nicolás Maduro con las bases de misiones socialistas a la vanguardia. Misión cumplida. Sigamos avanzando y cumpliendo la misión de educar nuestra patria todos los días. Todos los días. Cada misión cada gran misión debe ser un poderoso movimiento social. Poderoso movimiento movimiento sociocultural sociocultural económico sociocultural económico político. Todos los que han pasado por la misión Robinson 1 Robinson 2 tienen que ser llamados tocados darle cariño un abrazo Marisol a cada uno tocarlos abrazarlos convocarlos conectarse conectarse entre ustedes para entreayudarse ustedes llevan un nombre muy grande Robinson Simón Rodríguez fue el nombre de la clandestinidad que él asumió luego de los sucesos de Gual y España en 1797 Simón Rodríguez se coloca el nombre de Robinson para poder seguir luchando contra el imperio español la colonia el colonialismo español usted lleva un nombre muy grande Simón Rodríguez fue el creador el intelectual el filósofo más grande que tuvo nuestra patria cuando apenas se fundó allí y no por casualidad fue el que le recibió el juramento del monte sacro a nuestro libertador Simón Bolívar aquel 15 de agosto del año 1805 allá en una montañita allá en Roma allá juró Bolívar dar su vida entera no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta que viera romper los lazos de la dominación colonial fue Simón Rodríguez allí como decimos en esta época metiéndole casquillo a Bolívar todo el tiempo casquillo y casquillo mira que la colonia mira que la independencia mira que hasta que Bolívar dijo déjame juramentarme pues y se juramentó y vaya que cumplió Bolívar ¿no? por eso nuestro juramento nosotros no juramentamos nos juramentamos en el espíritu de Bolívar es de verdad verdadita aquí nadie levante nunca la mano para juramentarse de mentira juramentémonos siempre del alma para cumplir cada palabra cada cosa es una nueva ética una nueva moral fíjense 12 años 12 años y el camino continúa en 12 años como yo sé que están ahorita las salas de redacción de televisión prensa radio desesperados porque yo de datos concretos para ellos publicarlos en primera plana mañana ¿verdad? ellos están desesperados por publicar mañana en primera plana la Venezuela de verdad la Venezuela positiva a ellos les gusta publicar la verdad no vayan a creer se han graduado hasta el día de hoy en la misión Robinson 1 gracias al milagro de Chávez en la tierra de la revolución bolivariana 1 millón 790 mil 961 compatriotas hermanos y hermanas de Venezuela y de otros países de América Latina que viven con nosotros entre otros colombianos si no hubiera llegado la revolución este millón 790 mil 961 compatriotas estuviera en la oscuridad total 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 ¿ustedes creen que los pelucones les interesa que el pueblo aprenda a escribir a leer a pensar a estudiar que el pueblo tenga educación y cultura ¿creen ustedes que la oligarquía y la burguesía quieren tener un pueblo educado y culto? jamás por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza dijo Bolívar un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción y un pueblo educado y culto es instrumento consciente de su propia liberación de su propia felicidad de su propia autoconstrucción esa es la verdad Robinson 1 para adelante segundo Robinson 2 para que ustedes vean Robinson 2 es sacar el bachillerato que importante perdón sexto grado pensar en el bachillerato sexto grado Robinson 2 se hizo para la continuidad de Robinson 1 es un programa atípico en el mundo solo en Cuba había un programa igual a este ahora en todos los países del ALBA de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa y de petrocaribe se está instalando programas como este Robinson 1 y Robinson 2 cada quien con su respectivo nombre en sus distintos países ajá hoy estamos llegando al graduando número un millón de Robinson 2 día de historia doce años después estamos llegando a un millón cuarenta y seis mil doscientos once graduando de Robinson 2 que tal por eso Chávez vive y la patria sigue por eso Chávez vive y las misiones siguen por eso Chávez vive y el pueblo sigue y la revolución sigue y el pueblo sigue y la educación sigue que tal un millón cuarenta y seis mil doscientos once graduando estamos llegando hoy cuando yo le esté entregando su diploma en sus manos a uno de ustedes compatriotas hermanos hermanas ustedes serán el símbolo del primer millón de graduando de la misión Robinson 2 digo el primer millón porque tenemos que ir rumbo a los dos millones todo nuestro pueblo tiene que tener la primaria todo nuestro pueblo y de ahí la secundaria ¿cómo que te llamas tú? Rafael ya ustedes van a ver a Rafael a Rafael lo saludé se está graduando de Robinson 2 y le dije bueno vas a seguir sí inmediatamente en misión arriba le dije ¿qué estás pensando después más arriba? me dijo déjame sacar el bachillerato y después pienso ¿está bien? poco a poco pues si quiere optar por una carrera productiva del campo si quiere una carrera técnica ¿verdad? medicina de care médico mira ¿verdad? con los bigotes se parece a José Gregorio bueno y además hoy estamos graduando hoy en vivo directo ya vamos a hacer algunos pases para el interior del país estamos graduando en Robinson 1 retomando Robinson 1 buscando yo aprovecho y le hago un llamado a todos los compatriotas porcentaje que queda por allí que de pronto no se interesa no se motiva le da pena iniciar Robinson 1 vengan vengan con amor miren aquí estamos listos en las bases de misiones socialistas para recibirlo estamos listos vengan 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 toquen nuestra puerta nosotros toquemos a la puerta de ellos también pero tenemos que llegar al momento en que en Venezuela no haya ni un solo analfabeta ni una sola analfabeta ni uno y todo muchacho que vaya creciendo y levantándose en la vida sepa leer y escribir todo joven sepa leer escribir y además se vaya cultivando estudiando promocionando el plan nacional de la lectura retomándolo todo el tiempo hoy estamos graduando atención periodista de las salas de redacción esto puede ser el subtítulo de mañana en toda la prensa ¿no le parece? estamos graduando 9.039 nuevos patriotas alfabetizados Robinson 1 y 66.059 nuevos patriotas que han terminado su primaria en Robinson 2 felicitaciones a ustedes y a su familia y sigamos adelante buen logro excelente excelente esto da 75.098 ¿verdad? correcto igualmente un día como hoy antes de pasar a la graduación aquí en vivo y directo ya vamos a pasar a la graduación un día como hoy tenemos que agradecer a quienes hacen posible esto ¿verdad? supervisores facilitadores y becados ¿verdad? yo he decidido aquí me estaban haciendo una propuesta dado que ustedes reciben un estipendio tenemos 3.341 supervisores a nivel nacional tenemos 17.591 facilitadores ¿verdad? yo he decidido que los supervisores y facilitadores sean asimilados en el ministerio de educación y se les coloque el sueldo mínimo a nivel nacional lo mismo que hicimos con las madres elaboradoras dado que ustedes son maestros ustedes llevan la primera palabra a la primera letra al humilde ¡Aplausos! 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 ¡Ajá! Y tenemos 19.515 becados, ¿no? Que están ganando ahora 200 bolívares. Yo he propuesto que eso lo llevemos a mil bolívares en el estipendio de apoyo a los becados. Son 19.515 y esto se ejecute de manera inmediata. Aquí tengo los dos responsables. Miren, el hombre de la chequera y aquí está el ministro de Educación. Los dos responsables. Aquí está el uno y el otro. Se ejecute y vayamos haciendo eventos de motivación, remoralización, removilización, de supervisores, facilitadores, becados. Misión Robinson 1, Misión Robinson 2 es como la niña de nuestros ojos. Porque es Chávez vivo. Es Chávez vivo. Y cada vez que digamos esa palabra, Chávez vive, sintamos Robinson crece. Chávez vive, Robinson vive. Chávez vive, el pueblo vive. Chávez vive, Robinson se expande. Y busca nuevos caminos. Robinson 1, Robinson 2. Se levante la bandera. La bandera gloriosa. Que le dieron a nuestro comandante Chávez. Igualmente, estamos convocando para el 27 y 28 de octubre para la conmemoración de los 10 años de la declaratoria de Venezuela como territorio libre del alfabetismo por parte de la UNESCO a un congreso nacional e internacional de alfabetización y pos-alfabetización. Vamos a convocar a los expertos del ALBA, Cuba, a los expertos de la UNESCO, a los expertos del Asia, de África. Bueno, y vayamos haciendo doctrina, doctrina pedagógica, doctrina metodológica. Vayamos haciendo doctrina. De la alfabetización, de nuestras experiencias, hermosa experiencia que se va adquiriendo todos los días. Y se conozca la historia porque cada uno de ustedes es una historia. Cada uno de ustedes es un esfuerzo. No es una simple cifra. Un millón setecientos... Un millón setecientos... 90 mil... 961 historias. No es una cifra fría. Son un millón setecientos noventa mil... 961 seres humanos. Y ustedes saben cuáles son los seres humanos que han salido del analfabetismo. Los hijos, los nietos, los bisnietos de los explotados, de los que fueron los esclavos, de los saqueados, de los pobres de la tierra, de los olvidados, de los invisibles de ayer, que hoy son visibles y están en el poder político. El pueblo en el poder político. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Acostúmbrense a eso. A sentirse hombres y mujeres de dignidad. A levantar el hombro, a levantar la mirada. A sentirse igual al hermano, a la hermana. A sentir el amor que late aquí por la patria. Y a transmitirlo a sus hijos. ¿Cuántos tienen nietos de ustedes aquí? Casi todos tienen nietos. Yo también, mira. Nietos y nietas tengo. Transmitamos todo esto. Estamos haciendo historia. Tengamos conciencia de dónde estamos y la historia que estamos construyendo. Ajá, continuamos. Congreso. Igualmente, la misión Robinson, por decisión de nuestro comandante Hugo Chávez, tiene dos instrumentos muy importantes. Uno de ellos es Robinson Productivo. Y el otro es el Fondo de Solidaridad de Robinson. Son dos instrumentos. Tenemos que combinar, como dice nuestra Constitución, de manera sabia, el estudio y el trabajo. La educación y el trabajo como formador de los valores de una patria nueva. Sabiduría pura, la Constitución. Ya ustedes pueden leer su Constitución. Nadie se la va a leer. Ustedes mismos la pueden leer. La educación y el trabajo son las bases de la Nueva República. Reza nuestra Constitución de manera transversal. Cubre nuestra Constitución. Es un concepto bolivariano. Muy, muy chavista. La educación y el trabajo. Y ustedes saben que nosotros todos estamos enfrentando una guerra económica brutal. Que vamos a ir derrotando por partes. Pero cuando digo vamos, me refiero a quién. a Nicolás Maduro solo la vamos a ir derrotando como pueblo. Derrotando en varios sentidos. Derrotando desde el punto de vista moral. Denunciando a los pelucones, a los bachaqueros, a los que roban al pueblo. A los que especulan. La vamos a ir derrotando políticamente. como hicimos el domingo pasado y como vamos a hacer el 6 de diciembre. Dándole una lección política de dónde está la fuerza del pueblo. Y la vamos a ir derrotando tan importante o quizás más importante económicamente. Y yo quiero que cada misión, así lo insisto, Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo que me escucha, estaba despidiendo a la Comisión de la República Popular China que vinieron a la reunión de la Secretaría de la Comisión Mixta del gobierno del presidente Xi Jinping al cual envío desde aquí un saludo. Presidente Xi Jinping al Partido Comunista China que está de aniversario en nuestros abrazos. El aplauso del pueblo de Venezuela a nuestros hermanos chinos a la Revolución China de Mao Zedong y al gobierno del presidente Xi Jinping. Compañero vicepresidente de misiones, compañero vicepresidente de economía, esto que estoy dando es una orden en base a un concepto. Las misiones, grandes misiones, todas, cubren, protegen y atienden a millones de familias y de seres humanos en nuestra patria. La gran misión Vivienda Venezuela a más de 700 mil hogares. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, estamos llegando a 200 corredores y debemos estar llegando ya a 2 millones de familias. Ustedes, la misión Robinson 1, 1.790.911 graduando y 1.046.000 graduando en Robinson 2. Y si nos podemos a ver, cada misión cubre millones de personas. Es el estado de las misiones socialistas construido en Venezuela. Es un estado nuevo. Es el estado social democrático de derecho y de justicia que está aquí. Es el estado socialista en la primera fase de construcción. Nuestro estado socialista. El estado de las misiones sociales y de las grandes misiones. Ahora, jefes y jefas de las misiones a nivel nacional estadal, ustedes, ministros, cada misión debe tener una base económica de desarrollo, de respaldo, de expansión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la misión Robinson 1 y Robinson 2 por lo menos ha tocado con su mano benefactora a 2 millones 800 mil, ¿verdad? Aproximadamente. Por ahí está la cifra. Busca la cifra exacta. Bueno, ahí hay 2 millones 800 mil amas de casa, trabajadores, ahí hay carpinteros, ¿o no? ¿Qué más hay? Peluqueras, agricultores, obreros, pintores, albañiles, artesanos, cultores, trabajadores del textil, del turismo, ¿cuántas cosas? ¿Verdad? ¿Y cuántos proyectos y sueños tienen ustedes? Desde montar una pequeña pulpería, digo yo, que es bonito, ¿verdad? Uno tiene su pulpería y vende cositas, bisutería. ¿Verdad? Es bonito. ¿Cuántas cosas no se compran ustedes, las mujeres, de ponerse aquí y ponerse allá y los hombres también? ¿Verdad? ¿Cuántas actividades? Y si nosotros cruzamos, por ejemplo, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en los corredores donde viven ustedes, Gran Misión Vivienda Venezuela, los urbanismos donde viven muchos de ustedes, los cruzamos con Robinson 1, Robinson 2, Rivas, para poner un ejemplo, de allí pueden surgir no sé cuántos proyectos productivos. Hasta ahora, digo autocríticamente, hemos impulsado sólo 1,069 proyectos productivos. Bueno, quizás en esta primera etapa esto nos deja una buena experiencia, 1,069 proyectos productivos. Pero yo creo que esto debe llevarse a 20,000, 30,000, 40,000 proyectos socioproductivos donde ustedes sean los protagonistas. Por eso he decidido invertir 500 millones de bolívares al Fondo de Solidaridad para Robinson Productivo y abrir un programa especial de Credit Robinson en el Banco Bicentenario sólo para financiar a los graduandos de Robinson 1 y Robinson 2. 500 millones de bolívares para que se mueva rápido. Presidente del Banco Bicentenario, Vicepresidente Marco Torres, aquí están Fusionar, Fusionar, Credit Robinson Productivo, es un crédito destinado a financiar a los hombres y mujeres de la misión Robinson. Característica, bueno, créditos con 60 meses de plazo. Aquí dicen tasa 10% fijo anual máximo, porque puede haber tasa cero también y debe haberlo. Además, tomando la experiencia del Banco del Pueblo y del Banco de la Mujer, que yo lo fusioné en un solo banco que es el Banco Bicentenario del Pueblo, de la Mujer, de la Clase Obrera, las Comunas y de las Misiones. Ese es el Gran Banco, el Gran Banco de Desarrollo Económico, Productivo de las Misiones y del Pueblo, ¿verdad? Monto a financiar 500 millones de bolívares, digo como un amigo mío, arrancandito, pues. Claro, arrancandito, porque además, la patria, a pesar de que el petróleo nos bajó de 100, ahorita 50, la patria tiene sus recursos y los recursos de la patria, bien administrados, así sea, mira, si apretaditos, son para el pueblo venezolano, no para los pelucones, son para ustedes, son para la educación, para la cultura, para la salud, para la alimentación. Estamos claros en eso, ¿verdad? Fíjense ustedes, ¿qué hubiera pasado en este país si estuvieran gobernando los pelucones y el petróleo baja de 100 a 40 como me bajó a mí? Eliminan todas las misiones, caballero. Eliminan la educación pública y empiezan a inventar cuentos para privatizar la educación, privatizar la salud, privatizar las empresas públicas, privatizar otra vez el Banco de Venezuela. No, eso se acabó, caballero. Miren lo que le están haciendo a Grecia. Yo digo, desde el ALBA, el ALBA sacó un comunicado de solidaridad con el pueblo griego, pero digo, desde el pueblo de Bolívar, desde aquí, nuestro saludo, nuestra compañía, nuestra solidaridad, nuestras oraciones y nuestro abrazo al pueblo de Grecia, que está batallando por su nueva independencia, por su derecho a la vida, al desarrollo, a existir, a la dignidad. quieren acabar con la esperanza y quieren arrodillar ahora el pueblo de Grecia, el Fondo Monetario Internacional quiere arrodillarlo. ¿Qué les parece? Y saquearlo. Le chupan la sangre por un lado y cuando necesita oxígeno, le quitan la bombona de oxígeno. Ni le dan oxígeno y además le quitan la sangre. Quieren que el pueblo de Grecia se arrodille y termine pagándole a la banca, a los fondos estos internacionales y al Fondo Monetario con la sangre de sus hijos, con su trabajo, como hacían con nosotros antes. Fortunadamente el pueblo de Venezuela y los pueblos del Alba somos libres y nadie nos gobierna. Ni fondo monetario, ni pelucones, ni oligarcas. Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Grecia y con el primer ministro Cipra. Que Dios bendiga a Grecia y salga bien librada de esta batalla por la dignidad y la igualdad. Bueno, Credit Robinson, esto tiene que ser ya, camarada. Y vamos, yo quiero estar metido aquí en esto porque quiero ver los proyectos. Proyectos diversos. Ponía algunos ejemplos. Ya ustedes tienen experiencia, el Banco de la Mujer, el Banco del Pueblo y los compañeros que estuvieron allí tienen una tremenda experiencia. Las comunas y las misiones también, Marisol. Yo estoy designando aquí una comisión que se encargue de este plan especial. Es un plan especial. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Cuando nos volvamos a ver las caras entre unos meses ya tenemos que decir hay 20 mil créditos activados y ya está la gente produciendo papa, produciendo café, ya montaron, bueno, todas sus estructuras, ¿verdad? ¿Creen ustedes que lo podemos lograr? Sí. Bueno. Montó a financiar sin comisión financiera. ¿Creen ustedes que los bancos de los pelucones le darían estos créditos a ustedes? Modalidad de pago entre otras cuotas mensuales y consecutivas contentivas de capital e intereses al vencimiento, todo eso adaptado a la necesidad de desarrollo y a las condiciones y posibilidades de la organización que pida el crédito o de la compatriota o el compatriota que lo pida. Periodo de gracia o periodo muerto, llamen, seis meses según la actividad. Seis meses es un buen periodo, ¿verdad? Para arrancar una actividad, ir trabajando y ustedes saben que ha demostrado el pueblo. El pueblo es buena paga. El pueblo paga sus compromisos, sus cosas. Las tasas de moracidad, ¿moracidad qué se llama? Morosidad. ¿Qué es moracidad entonces? Las tasas de morosidad. Moracidad es tener que ver con las moras. la producción de dulce de mora. Las tasas de morosidad entre nuestro pueblo trabajador es mínima, caballero. Menos del 1%. Y la tasa de morosidad entre los pelucones no les gusta pagar impuestos, no les gusta pagar sus compromisos, así son ellos. Son mala paga los pelucones. Viva Aracho en todo. Bueno, aquí está tasa de moro 3% anual, etcétera, etcétera. Aquí están los recaudos, la cédula de identidad, etcétera, etcétera. Cuidado con los recaudos, ¿no? No le vayan a pedir la partida de nacimiento del bisabuelo. Tengan cuidado con todo esto. Yo estoy nombrando una comisión, queridos compañeros, para que se encargue de esto. Además es ordenado a la compañera Isis Ochoa, presidenta de la Gran Misión Saber y Trabajo, integrar la Gran Misión Saber y Trabajo al proyecto Robinson Productiva y al programa de Credit Robinson que estoy abriendo el día de hoy. Vayan así, mira, Saber y Trabajo, Robinson 1, Robinson 2 y los recursos. Credit Robinson. La experiencia que tiene Isis y que tiene Saber y Trabajo se pierde de vista. Así que creo que esto puede caminar muy bien y rápido para que ustedes sean protagonistas de la victoria económica contra los que nos hacen la guerra y ustedes empiecen a producir lo que ellos están negándole a ustedes, ustedes mismos, empiecen a producir, a distribuir, a crear una gran fuerza productiva. Por eso es que he dicho compañero Héctor, compañero, cada misión, cada gran misión tiene que tener su base económica que a veces es pequeña en el arranque, es pequeña pero arrancó. ¿Qué es un poquito más grande? Es un poquito más grande hasta que ustedes vean el nuevo milagro de la revolución bolivariana. ¿Cómo va a surgir una base económica productiva, rica, creadora y muy poderosa de cada misión, de cada gran misión? Ustedes serán los que hagan el milagro de la victoria económica contra la guerra de los pelucones. Ustedes serán los hacedores de milagro y las hacedoras de milagros. Estoy designando que debe reunirse de manera inmediata, está conformada por el ministro y vicepresidente Marcos Torres, el ministro y vicepresidente social Héctor Rodríguez, el presidente del Banco Bicentenario del Pueblo, la clase obrera, la mujer, la juventud y las comunas, James Hernández, la compañera Isis Ochoa, presidenta de la misión Saber y Trabajo y la compañera Marisol Calzadilla, presidenta de la misión Robinson. Ejecútese y publiquese. Bueno, camarada, vamos a proceder entonces, ¿verdad? Vamos a hacer la graduación aquí, le voy a dar la palabra a el jefe de protocolo. Adelante, protocolo. La misión Robinson busca como objetivo principal erradicar el analfabetismo y alcanzar la prosecución al sexto grado de educación básica de jóvenes y adultos, eliminando la condición de exclusión social asociada al analfabetismo, garantizando la inclusión política y socioproductiva de las personas alfabetizadas a través de la iniciativa y creatividad de los patriotas. En este sentido, llamamos entonces a la compañera Mayra Araque para recibir su certificado de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta es la bandera que levantó nuestro comandante Chávez cuando se declaró a Venezuela el 28 de octubre del año 2005 territorio libre del analfabetismo por parte del UNESCO. Aquí está esta bandera, mira, la llevamos nosotros ahora, la misma bandera de victoria. Aquí está. Mientras entrego los diplomas de grabación le voy a entregar la bandera al ministro de educación para que la bandera esté a nuestro lado en este momento tan especial donde graduamos a Robinson 1 Robinson 2 y llegamos al graduando número 1 millón en Robinson 2. Aquí se la entrego. Compañera Mayra Araque. Mayra. Mayra. Y va a haber mucho con la gana. Compañero José Mendoza. Compañera Gladys Fuenmayor. Juan Pablo. Guatiles. ¿Quién es Guatiles? ¿Quién es Guatiles? Mira, mira, pero ahí está, pues, no está en un truco. Mira, yo le digo a Gladys cómo se siente de Guatiles y mira lo que me está diciendo. Sí, no sabía leer ni escribir, veía, llegaba al banco cuando me entré en la misión madre del barrio, veía para los lados porque no sabía leer ni escribir y no hallaba qué hacer. Hoy en día se leía y escribí, me siento muy orgullosa. Aquí tienes tu diploma y sigue para adelante, para adelante que vamos, que Dios te lo diga, a ti y a tu familia. Gracias. Compañera Ali Dubina Herrera. Gracias. Gracias. ¿Cuál? ¿Del Guarico? Yo soy de portuguesa pero estoy residencial en el Guarico. ¿De qué parte portuguesa era? De, del Poblado 3. ¿Poblado 3? Sí. ¿Dónde queda eso? ¿Será que de Cocuín? No, después de Turén. ¿De Turén? ¿Estás viviendo en Guarico? En Guarico. ¿Te graduaste? Sí. ¿Cómo te sientes? Bueno, primero ante Dios vamos a darle gracias a Dios y a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y a usted, Presidente Maduro y a mi facilitadora y a la misión Noreima Gómez. Noreima, un aplauso a Noreima. Y a la misión Robinson y yo no sabía y yo, mi hijo me dice, mamá, este, Loro Viejo no aprende a hablar. Yo se he aprendido a hablar. Y con Chávez yo hablo, le dije, le da fuerza, me da dolor. Así es. Así es. Hay que seguir estudiando. Ah, ¿tú eres facilitadora? Ah, sí. Callando con mi hija también. ¿Cómo es el método? Pavel, ¿cómo es el método? Cuéntame. ¿Cómo es el método? Este, primeramente le damos las gracias a Dios. Amén. Este, por habernos brindado la oportunidad y a mi presidente Maduro por continuar con ese legado que nos dejó nuestro comandante, presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Compañera Ruth Herrera. María Herrera. Tú eres de la Vega, no, es tú. No, yo soy de Maracay. Es Maracay. ¡Bravo! 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 ¿Quieres seguir estudiando? Claro que quiero seguir estudiando. ¿Vas a seguir Robinson dos de una vez? Sí, de una buena vez. De una buena vez. Y a trabajar, estudios y trabajo. Claro que sí. ¿Verdad? ¿Qué edad tiene? 22. Para ahí, bueno, yo convoco a toda la juventud que pueda estar por aquí pendiente de aprender a leer, escribir, que no lo haya ejercitado, que se incorpore, y además, estos Rodríguez, ministro, incorporarlo a toda esta juventud y esa muchachada que pueda estar allí rezagada a los planes de educación formal. educación, estudios, y tienes un mundo por delante, todo un mundo por delante. Te felicito, Ruki. Compañera Alida Blanco. Álida Margarita, ¿tú estuviste en la base, estás en la base de misión? Sí. ¿El Sinaí se llama? Sí. Ahí aprendiste, pues. ¿Quién es tu facilitadora? Está por allá. ¿Cómo se llama? Tú eres la coordinadora, mírala por allá. Y con mi hija. Y esa es tu hija, ven para acá, pues. Coordinadora e hija, por favor, presentarse. Yo corro, mami. Déjala, 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 déjala. Erika, ¿y tú te llamas? Maribel, un abrazo. Maribel, ¿cómo estuvo esta alumna? Buenísima. Buenísima. Excelente. ¿En la base de misión? En la base de misión. Ella se presentó, ¿ustedes la buscaron? Bueno, nosotros la buscamos, ella se presentó, y en menos de lo que canta un gallo, como quien dice, aprendió a leer. Qué bueno, y ahora es libre. Y ahora tiene que leer, estudiar, seguir estudiando. Estudiando. Porque la educación... No voy a seguir, para arriba más, y para los estudios, y para que otra gente, a lo que no quiera aprender, y que vaya. Que se motiven, ¿verdad? Que se motiven, y que vayan para allá, que es bonito estudiar. Así es, que Dios te bendiga. Álida, Álida Margarita. Que Dios las bendiga, pues, cuídense mucho, sigan estudiando, sigan adelante, sigan con fuerza. Gracias por todo. Compañera, Aélide Salazar. Aélide Salazar, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú, Aélide? De Macarao. De Macarao. De Macarao. Cerca de la Vega, pues. Poquito más para allá. Bueno, te felicito. ¿Tú estudiaste en una base de misión? Te estoy estudiando en la base de misión, Robinson. Primera vez que estoy, me siento muy orgullosa, y gracias a Dios y a usted. Porque sin usted, no estuviéramos el comandante Chávez. De verdad, me siento muy agradecida. Mil bendiciones para usted. Amén. Que Dios le dé mucha salud. Aquí está tu diploma. Que lo guardes, con mucho amor. Claro que sí, con mucho amor. Compañera María Aguilar. María Aguilar. María, ¿de dónde vienes tú, María? ¿Ah? Copé. De allá en Macarao, Barrio Copé. Dale un saludo por allá. Por allá está... Siempre visitamos por allá. Compañero. No, se me olvidó el apellido. Ahora, ¿vale? Te lo saludamos por allá cuando fuimos a inaugurar el saludo. Ah, Osuna. Osuna, vale. Osuna. Dale un saludo a Osuna. Bueno, aquí tienes tu primer diploma. Sí. Espero entregarte tu segundo, tercero, cuarto y quinto, y que sigas la educación, la formación y el amor por ti, por tu familia y por nuestra patria. Gracias. Ahora vamos a colocar esta bandera donde debe estar esta bandera, la bandera de la libertad, que es la bandera del conocimiento. Un primero de julio del año 2003, el hombre con la visión y el amor hacia su pueblo, el comandante supremo y líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Sabefrías, funda la misión Robinson, crea Misión Robinson, y hoy en su décimo segundo aniversario. Bueno, pues, qué alegría tenerlos a ustedes. Y, bueno, en esta jornada maravillosa vuelvo a saludar a toda nuestra patria. Estamos compartiendo una jornada maravillosa de educación, de luz, de conocimiento, de vida. ¿No? Vamos a escuchar a María. María se graduó hoy, ¿verdad, María? Y queremos escuchar sus palabras María Araque, donde quiera, sentadita, paradita, donde quiera. Con ustedes, María Araque, vocera, de los graduandos de Robinson. Ante todo, buenas tardes. Me hacen un saludo al presidente. Vamos, vamos. Bueno, yo no quería estudiar. Esa es mi historia. No quería estudiar. Mi vecina fue la que me incentivó que yo estudiara por mi hija. Y ella me llevó. Y gracias a ella estoy ahorita en la misión Robinson. Ha aprendido bastante. este, bueno, me siento feliz de estar ahí. Y he compartido con mis compañeros muchas cosas. Y, bueno, aquí estoy hoy recibiendo mi primer diploma y espero recibir más. Bueno, que Dios te bendiga. Un aplauso. Gracias, María. Gracias. Y a todas las Marías que tenemos en el país, incentívense. Vayan a las bases de misiones socialistas. Ahí los estamos esperando para estudiar. María, ¿qué más nos tiene? Bueno, este, también, aparte, se beneficia de la misión Robinson, también fui beneficia de la gran misión vivienda. Tengo mi vivienda digna. Y a todos aquellos que no están estudiando los invito a que se integren, que es bonito, que es bonito aprender, porque ahí se, o sea, uno aprende para enseñar a nuestros hijos que es lo más importante. Bueno, voy a cerrar con unas palabras. Ah, sus palabras escritas, muy buenas. Bueno, la, la educación es propia de la vida humana. Es un derecho humano esencial. Hugo Chávez Fría, comandante supremo y líder eterno de la revolución bolivariana. misión Robinson sí se puede, compañeros. Gracias. 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 María. Gracias. María, no es fácil para cualquiera pararse aquí en el Salón de Yacucho del Palacio Presidencial y leer y leer unas palabras. María, muy bien. Todas las Marías pueden, sí se puede, sí se puede hacer patria. Hay que hacerlo con la educación, el trabajo, pero sobre todo el amor. Yo quiero que veamos y hagamos una conexión con el Estado Anzuate y nos vayamos desde aquí, desde Caracas hasta el oriente del país. Allá está Aristóbulo Isturi. Aristóbulo Isturi. Yo sí puedo. Aristóbulo Isturi. Ahora Aristóbulo es, allá tenemos también el Estado Falcón, la pantalla en tres. Aristóbulo está hablando allá. No sé si nos escuchan allá. Aristóbulo. Aristóbulo está fajao allá, mira. Aristóbulo era Ministro de Educación fajao allá, mira, de la Revolución Bolivariana del gobierno del Comandante Chávez cuando se lanzó la misión Robinson Bolivariana hace 12 años. Y fue el Ministro de Educación cuando se declaró a Venezuela territorio libre de analfabetismo. Aristóbulo, tú me escuchas Aristóbulo. Levanta la mano izquierda. Aristóbulo Isturi. Sí, presidente, un abrazo bolivariano. Levanta la izquierda. Un abrazo bolivariano, presidente. Sí, presidente, un abrazo bolivariano. Un abrazo bolivariano, presidente. Puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Yo sí puedo. Presidente, desde Anzuategui reciba un abrazo, qué emoción, qué emoción de la misión Robinson. Yo quiero, permítanme saludar ahí a esa gladiadora Marisol Calzadilla que ha sido al frente de la misión Robinson siempre combatiendo. Y hoy es día, presidente, de que recordemos a una mujer que tiene mucho que ver con Robinson. Chávez fue el padre de la misión y ella fue la madre. Murió este año en enero una profesora cubana, Leonela Reyes. Vamos a darle un aplauso a Leonela. Gloria a Leonela. Gloria a Leonela Reyes. Leonela Reyes, presidente, una profesora cubana fue la que inventó el método yo sí puedo. Y cuando llegó a Venezuela el bombardeo de la oposición era terrible. Terrible. Tuvimos que ir a distintos escenarios a defender con, a defender las bondades de este método que después se hizo universal después de salir de Cuba y que fue nutrido con la experiencia de todos los facilitadores de Venezuela de los distintos rincones. Qué emoción. 12 años de la misión Robinson. 12 años. Y en estos 12 años de la misión Robinson escuchar al presidente Maduro. Yo, yo quiero decir que cuando escuchaba al presidente Maduro fortalecer la misión Robinson, creando crédito Robinson, apoyando el fondo de solidaridad de Robinson, aumentando el incentivo de los facilitadores y aumentando la beca de los de los alumnos de la misión Robinson, bueno, yo veía allí al presidente Hugo Chávez. Es decir, Chávez vive. Chávez vive. Chávez vive. Y yo digo que para que Chávez viva, para que Chávez viva, somos nosotros los que hacemos mantener a Chávez vivo en el corazón del pueblo. Y yo me siento orgulloso de usted, mi presidente. Esa acción de usted hace que Chávez siga atornillado en el corazón de nuestro pueblo. ¡Viva el presidente Maduro! ¡Viva! ¡Viva la misión Robinson! ¡Viva! No sé, presidente, si usted tiene un comentario o si me permite hacer la entrega después que usted hable en nombre suyo y en nombre del presidente Chávez del certificado a los compatriotas que estamos graduando acá. Aquí estamos graduando 192 compatriotas de alfabetización. Y estamos graduando 3.855 compatriotas de Robinson 2. está egresando un total de 4.047 que se suman a los 46.848 agresados de la Robinson 1. Y tenemos en este momento estudiando en los salones en aula tenemos 36.020 compatriotas en Robinson 2. Nosotros nos encontramos presidente en la base de misiones madre bella un orgullo la base de misiones y aquí que la inauguramos con un pase con que hicimos con usted ya hoy están egresando 20 compatriotas que aprendieron a leer y a escribir en esta base de misiones. viva la patria viva la patria viva la misiones viva la Robinson y el presidente Maduro todo espacio tiene que permitir a nosotros comparar los dos modelos presidente perdóneme pero siempre hay que comparar los dos modelos el presidente hoy el salario básico mínimo está llegando a 7.421 porque hoy es el segundo aumento presidente la segunda parte del aumento del presidente mientras en países como Europa España estamos rebajando en el salario a los trabajadores el presidente aumenta el salario a los trabajadores aumenta la beca de los estudiantes de Robinson los hijos del pueblo aumenta el incentivo de los facilitadores presidente crea crédito para hacer a Robinson productivo incorporarlo a la producción eso tenemos que tenerlo en el alma en la conciencia y para que eso siga mis hermanos y hermanas tenemos que defender esta revolución hasta con la vida de ser necesario tiene la palabra presidente un comentario suyo bueno Aristóbulo como ustedes ven maestro pedagogo líder y jefe también Aristóbulo jefe del estado Anzuategui y como jefe ustedes ven como se mueve incansable Aristóbulo de verdad y nos ha recordado que esa es nuestra misión la misión que me toca cumplir a mí aquí es completar la obra de la construcción de la patria a través del plan de la patria llueve truene o relampaguee yo voy a cumplir la misión que me dejó el comandante Chávez de proteger al pueblo de amar al pueblo de llevarlo allí en la batalla contra sus enemigos contra los pelucones miren los oligarcas seguirán por aquí por allá y algún día se extinguirán los pelucones se extinguirán es su destino y el pueblo prevalecerá con su amor con su educación con su cultura fundando formando y fortaleciendo nuestra familia comunidad nuestra patria los hogares de la patria fortaleciendo en valores fundando y refundando un pueblo Aristóbulo en valores los valores del amor de la solidaridad de la convivencia de la coexistencia pacífica del respeto al vecino a la comunidad al compañero a la compañera valores fundar un pueblo en valores en una nueva ética es la gran obra de la revolución para trascender el capitalismo y para seguir elevándonos cada vez más Aristóbulo y la vía para elevar a nuestro pueblo es la educación me da mucha alegría que esta base de misiones socialistas madre bella ahí en barcelona no allí en la avenida fuerzas armadas sector la aduana en barcelona allí en el estado al suategui esté funcionando y esté funcionando bien y procede inmediatamente Aristóbulo a entregar los certificados que acreditan en robinson 1 y en robinson 2 a los graduandos y a las graduandas patriotas que se van llenando de la luz del conocimiento adelante profesor Aristóbulo Isturis Almeida Adriana Alejandra Castro Lárez en nombre de la república bolivariana de Venezuela de nuestro comandante eterno Hugo Chávez de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la revolución bolivariana Adriana te entrego el certificado que te acredita como haber aprobado el sexto grado y esperamos que te incorpores inmediatamente a la misión Rivas felicitaciones Adriana dale un saludo al presidente Nicolás Maduro Buenas tardes un saludo al presidente comandante un saludo al presidente comandante Nicolás Maduro mi nombre es Adriana Castro represento a la parroquia Caigua del municipio Simón Bolívar agradecer con el presidente y con nuestro presidente Hugo Chávez Fría por haber creado las misiones y por haber dado una oportunidad a aquellos que no pudieron haber terminado con sus estudios gracias gracias Adriana gracias mira vamos a entregar en nombre de la revolución bolivariana en nombre de nuestro presidente eterno Hugo Chávez de nuestro presidente Nicolás Maduro de la misión Robinson el certificado a Richard Alberto Santa María Sabino certificado de alfabetización es decir muy importante señalar que Richard es de esta base de misiones y aprendió aquí entrego Richard Richard dale un saludo al presidente Maduro buenas tardes mi nombre es Richard Alberto Santa María le saludo en nombre del Padre del Espíritu Santo soy evangélico me siento orgulloso presidente que aprendí a leer al fin aprendí a defenderme que no sabía nada por lo largo de lo redondo me siento feliz no tengo palabras aquí el gobernador el alcalde mi jefe que yo trabajo en las calles que Dios lo bendiga que Dios lo acompañe amén esa es mi palabra el presidente Hugo Chávez Fría que para descanse ahora le toca a usted a cumplir la misión que tuvo el presidente adelante presidente viva la patria bueno que Dios bendiga a nuestro pueblo que felicidad que motivación este es el camino correcto este es el camino de la patria construir todos los días el estado de las misiones socialistas el estado de las grandes misiones socialistas todas las misiones y vayan confluyendo en un centro ustedes saben cuál es el centro de las misiones y grandes misiones Héctor Rodríguez ustedes saben cuál es el centro Marcos Torres hombres y mujeres que me escuchan el centro de todas las misiones de todas las grandes misiones es el ser humano es el ser humano es la sociedad es el pueblo es la familia venezolana es el centro de todo cuando construimos viviendas cuando vamos a construir urbanismo cuando llevamos la salud la educación cuando llevamos la misión alimentaria para enfrentar a la misión alimentación para enfrentar la guerra económica cuando llevamos cultura corazón adentro cuando hasta la misión nevado pues la misión nevado es una cosa bella ¿o no? ¿quién no tiene un perrito un gatito? ¿tú no tienes? te voy a regalar uno y la misión nevado es una cosa bella de verdad de apoyar a nuestros nuestras mascotas que nos hacen tan felices en las casas ¿verdad? son parte de la familia todas las misiones todo el sistema de misiones grandes misiones creadas por el comandante Chávez y la revolución bolivariana tiene un centro el ser humano la felicidad la prosperidad la construcción de una nueva sociedad en valores una nueva sociedad un nuevo modelo social como dijera nuestro comandante Chávez el socialismo en lo social esa es nuestra tarea Aristóbulo Anzuategui Barcelona Madre Bella gracias por transmitirnos toda la felicidad y que viva el pueblo de Anzuategui que viva el pueblo de Oriente gracias aplausos desde aquí desde el Palacio de Miraflores y de Oriente nos vamos a Occidente allá en el Estado Falcón hermanos y hermanas del municipio Miranda sector La Candelaria parroquia San Antonio en la base de misiones que lleva el nombre de Hugo Chávez se la puso el pueblo en esta base de misiones allá está la gobernadora Estela Lugo Estela vamos a mostrarle al país la hermosura de la acción educativa de la misión Robinson en esa base de misiones como ustedes van a buscar a nuestros compatriotas para que vengan a estudiar a formarse con ustedes Estela Lugo allá en el Estado Falcón un gran saludo al pueblo de Falcón adelante gracias querido presidente desde Falcón nuestro apoyo nuestra solidaridad en este día histórico comandante presidente hoy además de ser primero de julio recordamos con tanto amor a nuestro comandante eterno Hugo Chávez hemos estado aquí en la tarde compartiendo y conociendo experiencias de las que han vivido estas compatriotas que hoy se gradúan y están muy emocionadas por esa gran misión que impulsó el comandante Chávez y que usted ha tomado esa bandera y ha continuado en el Estado Falcón se han graduado en estos 12 años 56.930 patriotas presidente pero además con el anuncio también que usted ha hecho aquí de esta base de misiones que además es la primera base de misiones que hemos creado que usted ha impulsado y que lleva el nombre de nuestro inmenso gigante Hugo Chávez Frías aquí mismo en estas misiones en estas mismas aulas han aprendido a leer o han continuado hasta sexto grado hoy estamos entregando aquí de base de misiones solamente de estos 56.930 46 son de Robinson 1 y 6 de Robinson 2 pero además estamos graduando solo de este año 2015 496 patriotas de Robinson 1 y 3.313 de Robinson 2 pero además le sumamos que cuando usted estaba hablando presidente del fondo que está creando para lo productivo y aquí entonces toda esta población se emocionó y todo el Estado y toda Venezuela me imagino y entonces estaban planeando cuáles eran los proyectos productivos que tenían que iban a presentar que querían presentar contra ese fondo entonces además estamos celebrando también salario mínimo aumento de salario mínimo celebrando 12 años de la misión Robinson esa misión hermosa que llena de luz y de alegría a nuestro pueblo y además celebrando también con todas estas compañeras aquí en este espacio donde de forma integral no solo estudian sino que además tienen atención médica en la base de misiones tienen recreación cultura deporte espacios para aprender en lo productivo y además les preguntaba yo a ella por ejemplo aquí está una de las muchachas que yo quisiera todas ellas son mujeres presidente la que hoy cuando usted estaba entregando los certificados pues le entregamos en nombre de Chávez en su nombre los certificados a ella puras mujeres que además se incorporan también gracias a quien gracias a la revolución la visibilización de nosotras las mujeres gracias a Chávez que se declaró feminista y que con Chávez aprendimos muchas mujeres a participar y a protagonizar los eventos pero además también aprendieron muchos compañeros a respetar hoy cuando la derecha sigue considerando e irrespetando la resolución del CNE de considerar la equidad hoy aquí se graduan puras mujeres por ejemplo en este espacio en esta base de misiones entonces la visibilización de las mujeres es la incorporación de nuestro pueblo organizado a participar en su propio proceso productivo de aprendizaje de crecimiento de luz pero yo quisiera que alguna de las muchachas aquí les hablara y les contara su experiencia a ver Marbella cuéntale tu experiencia eso que tú me contaste no te de miedo la emoción aquí han llorado han reído de verdad que ha sido extraordinario pero cuéntale tu experiencia Marbella bueno buenas tardes mi nombre es Marbella una vez yo voy a un baño y me meto en el baño de caballeros porque no sabía leer no sabía leer y me dice un señor señora se metió en un baño de los caballeros y yo señor disculpe no sé leer pero ahora sí gracias a Dios que ahora sí sé leer gracias a mi comandante me siento bien ahora estoy leyendo y sé firmar gracias sabe leer sabe firmar sabe sumar a ver Carmencita tú también querías contar porque además tienen vivienda gracias a la gran misión vivienda Venezuela gracias al comandante Terno Hugo Chávez es decir es la unión de las misiones y vamos preguntándole a cada una de ellas y sus hijos están estudiando educación gratuita tienen Canaima tienen su programa alimentario escolar pero que lo cuente Carmencita buenas tardes presidente mi nombre es Carmen Sánchez este bueno estoy agradecida claro que tengo mi mi certificado de sexto grado voy a pasar a misión arriba y para adelante porque en verdad quiero seguir y quiero que mis hijas aprendan así como yo y echarlas adelante porque nada más son mis hijas y yo nada más y bueno gracias a a mi presidente Chávez a Dios y a usted bueno esto esto ha sido posible estas misiones y bueno para adelante para allá así es presidente la emoción hemos llorado hemos reído hemos visto como efectivamente la conjunción de todas las misiones amorosas que creó el presidente Chávez que ha venido creando usted las nuevas que se han venido incorporando la misión Robert Serra incorporando juventud las mujeres los viejitos aquí están también un grupo de los círculos de viejitos que quieren tocarle una canción presidente si usted lo permite ellos que también han sido visibilizados gracias a la revolución que han sido incorporados que tienen su pensión en amor mayor el estado Falcón ha sido uno de los grandes beneficiados por las pensiones por ejemplo para los cultores más de 790 pensiones para cultores que usted ha aprobado señor presidente de verdad que la emoción es grandísima y yo quiero decirle adelante presidente pero con esta música falconiana que desde aquí nos toca los viejitos incorporados y las viejitas incorporadas gracias a la revolución adelante presidente estamos aquí mire aquí mujerero llorando con los testimonios que hemos escuchado además recuerdan seguro muchos de sus testimonios también sin lugar a dudas creo que ya están cantando los viejos ¿verdad? vamos a escuchar a nuestro viejito pues dale adelante Falcón ella dice que te quieren con el alma son dos rosas que te pero esta canción Si tu sueño fuera como mi sueño, que felicidad lograran los dos Yo soñé que estaban en el cielo, que nuestro amor lo hizo solo Dios Para formar de nuestros corazones un solo corazón Que diga la verdad y mira dulce amor Dos rosas te entregué, dos rosas para ti Fueron del corazón Recorrido de mi vida, del barrio Sumurcuare, mi presidente Escutor de música Buenas tardes, presidente, soy Leonidas Medina Le agradezco todo lo que nos ha dado presidente para nosotros poder sustituir Estamos muy agradecidas al gobierno, gracias por el presidente que tuvimos Nos duró muy poco, pero si nos dejó en el corazón que lo queremos Y que sigamos para adelante con Maduro Te regalo estas dos rosas cariñosas Que te dicen donde nació mi amor Ellas dicen que te quieren con el alma Son dos rosas que te traigo a echar canción Ellas dicen como te estoy adorando Y te piden no le des desilusión Si tu sueño fuera como mi sueño Que felicidad lograrán los dos Yo soñé que estaban en el cielo Que nuestro amor lo hizo solo Dios Para formar de nuestros corazones un solo corazón Que diga la verdad Y mira dulce amor Dos rosas te entregué Dos rosas para ti Fueron del corazón Que viva el pueblo de Venezuela Que viva los sueños hechos realidad Que viva el recuerdo eterno de nuestro comandante Hugo Chávez Que viva la misión Robinson Que viva la patria Que viva el socialismo Bueno, muchas gracias a ustedes Sigan adelante con mucha fuerza Y que Dios bendiga la patria venezolana Hasta la victoria siempre ¡Puede la patria! ¡Gol!! ¡Gracias! La transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.